Hola, hola, ¿qué tal? Soy Anthony Montalabán. El día de hoy te voy a mostrar una rutina de hombros y espalda. Vamos a empezar con la de hombros. Primero realizaremos una superserie entre el press frontal con barra de pie, el cual estás viendo en estos momentos, y las elevaciones frontales con mancuernas. Eso quiere decir que vas a realizar esos dos ejercicios de forma seguida. Luego, recién vendría el descanso y seguido vuelta a repetir la superserie por el número de veces que te voy a indicar. Como te darás cuenta en el ejercicio, estoy manteniendo el plano vertical todo el tiempo, o sea, no me estoy yendo hacia atrás. Eso es muy importante que lo tengas presente, ya que de esa forma vas a trabajar correctamente tus hombros, ¿ok? Así, de esa forma. Una vez terminas de hacer las repeticiones, pasas sin descansar a las elevaciones frontales. Ahí está. Las mancuernas a los lados del cuerpo, igual, debes sentir que arriba estás apretando tus hombros. Ahí que apretas. Te darás cuenta que en ese momento tus hombros frontales están agotados por el ejercicio anterior, lo cual te va a ayudar a sentirlos muchísimo más. Así es el trabajo. Elegante, ¿sí o no? Ahí mis hombros ya están súper bombeados, ¿sí? Sobre las series, repeticiones, descanso, no te preocupes. En un momento te lo estoy dando. Primero, observa correctamente cómo se realizan los ejercicios. ¿Ok? Así. Luego, lo siguiente son las elevaciones laterales con mancuernas. Si quieres obtener esa forma boleada hacia los costados en tus hombros, a ver, a ver, mira, mira ahí, ahí qué tal. Claro, pues hermano. Entonces debes hacer este ejercicio, pero correctamente. En primer lugar, tu mente debe estar enfocado al máximo en tus hombros laterales. También asegúrate en mantener la misma ligera flexión en tus codos todo el tiempo. Ojo, ligera flexión y mantela igual todo el tiempo. ¿Ok? Así. A ver otro ángulo. Elevas hasta la horizontal. Y lo que puedes hacer es inclinarte un tantito hacia adelante. Eso te va a ayudar a no mandarte hacia atrás del plano vertical, pues eso provocaría que la tensión en tus hombros laterales se pierda. A ver, mira, full tensión. Full tensión en la musculatura de mis hombros. Un acercamiento. Ahí está. Así como ya mis hombros no se van a desarrollar. Aplica tú también estos consejos, te serán de mucha ayuda. El último ejercicio de hombros son las elevaciones posteriores. Como te he dado cuenta, ya hemos trabajado la parte frontal, la parte lateral y ahora falta la parte posterior. De esa forma vas a obtener unos hombros redondos. Pues estarías trabajando las tres cabezas de los hombros. Y el resultado es un hombro redondo, como te decía. Si no sientes que se están apretando cuando elevas las mancuernas, o sea, entonces no le estás haciendo bien. Asegúrate de sentir que tus hombros posteriores están apretando ahí arriba. Ahí que están apretando. Ok. Las manos mirando hacia ti. Así de esa forma. De esa forma. Ahí. Esa sería la rutina en lo que concierne a hombros. Y ahora sí a continuación pasemos a la de espalda. El primer ejercicio es el polea al pecho. Es muy importante que la espalda esté recta siempre. Pues cuando encorva la espalda no va a trabajar correctamente tu espalda. O sea, no se va a beneficiar. Es muy importante que estés en esa posición. Estiras ahí y apretas ahí. Este ejercicio realmente me encanta. Pues como te darás cuenta ahí, si miras mi espalda, como lo aprieto y se va estirando, abriendo y vuelta. Date cuenta de eso. Debes sentir eso. Eso es fundamental. Por eso sin duda alguna es uno de mis ejercicios preferidos. Al igual también que el ejercicio que sigue. ¿Cuál es? El remo con barra. Sin duda alguna de los mejores ejercicios para un máximo desarrollo en la espalda. Las palmas mirando hacia ti. Y la separación entre ambas manos igual al ancho de tus hombros. Puro peso libre. Ahí. Un detalle en caso que no te hayas dado cuenta es que lo hago en dos tiempos. O sea, primero elevo, bajo y vuelvo a bajar y luego recién subo. Ahí. Date cuenta. Subo, bajo, vuelvo a bajar, subo. Bajo, vuelvo a bajar, subo. Eso es para iniciar con la espalda el movimiento. Al igual que en este ejercicio. En el remo a una mano con mancuerna. O también conocido como serrucho. Date cuenta de ese detalle. O sea, vuelvo a bajar y subo. Ahí. Eso es fundamental para asegurarnos que estamos iniciando el movimiento con el músculo que deseamos trabajar. En este caso, la espalda. ¿Ok? Una vez terminas de hacer con un lado todas las repeticiones. Inmediatamente pasas a hacer con el otro brazo. ¿Ok? Ahí está. Dos tiempos. Estiras ahí. Y apretas arriba. Piernas ligeramente flexionadas. La otra mano que no está haciendo nada en la posición en que tú desees. No hay ninguna regla para eso. ¿Ok? De esa forma. La espalda recta, eso sí, siempre todo el recorrido. Ahora sí, aquí está la serie de repeticiones, descanso de esta rutina de hombros y espalda. Todo detallado. Si estás cansado de no lograr los resultados que tanto deseas en tu cuerpo, contáctame vía internet en vivo para ayudarte a lograrlo. Haz clic en el link de abajo para mayor información. Estaré muy alegre de poder ayudarte. Nos vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!